¿Qué es lo que en términos de nuestro léxico político pudiéramos identificar como las audiencias socialdemocráticas, las personas de pensamiento progresistas, que son un porcentaje muy importante de la alianza electoral que llevó a Obama a la presidencia con los resultados que luego le permitieron reelegirse, se desanimaron. Y se desanimaron profundamente y no participaron en el proceso electoral porque vieron frustradas algunas de las agendas que ellas promovían, esas audiencias, y que pensaban que el presidente Obama tenía que mostrar más liderazgo en la lucha por esas reivindicaciones. Precisamente ahora que el presidente Obama muestra los dientes y enseña liderazgo para lograrla, sus números rebotan para ubicarlo otra vez en los niveles de 50-52%, que han sido los niveles de aprobación histórica, con los cuales él pudo ganar las elecciones y luego reelegirse al presidente movilizando a todos esos sectores, jóvenes, mujeres, afroamericanos y latinos. Entonces, eso está nuevamente planteado hacia el 2015 y va a ser un debate permanente, un choque político permanente y recurrente entre la mayoría que controlan las dos cámaras en el Congreso de los Estados Unidos y el presidente Obama impulsando esta agenda. Es posible que no haya avances en el plano legislativo, pero eso va a prefigurar un ambiente político que va a motivar profundamente a esas audiencias que le permitieron a él elegirse como presidente. Y quizás entonces, con la economía como va, que va muy bien en los Estados Unidos en términos históricos, en términos comparativos, lleguemos a un 2016 donde, además de las circunstancias económicas que son favorables, el presidente Obama ha logrado desde el ejercicio de la presidencia motivar nuevamente a esas audiencias de la coalición entre latinos, mujeres, jóvenes, que le permitió grandes resultados electorales. Y entonces ya lo que quedaría es ver cómo se presenta el choque de imágenes, el choque de opiniones y el choque de narrativas o la confrontación de narrativas entre la candidata, si es Hillary Clinton, en ese escenario, de que termine siendo la candidata al Partido Demócrata y quién es el candidato republicano. Bueno, todavía eso no está definido, pero algo que nos importa mucho a nosotros, Felipe, independientemente de cómo cayó eso en la opinión política o en la opinión pública norteamericana, ¿cómo crees tú que recibe ese panorama que ha dibujado Obama en su discurso, la opinión política latinoamericana? ¿Cómo crees tú que repercute todo eso aquí? Bueno, mira, sin duda alguna un hecho importante que marca, si se quiere, una tendencia, se podría decir, sería el restablecimiento de las relaciones con Cuba, es decir, porque eso tiene una implicación en el resto de América Latina. Pero se han dado algunos pasos que son interesantes, por ejemplo, se convocó en Washington una cumbre energética con los países del Caribe, es decir, los países beneficiarios de Petro Caribe, con la finalidad, dicen, no de suministrar petróleo, como en el caso de Venezuela, pero sí aportes en tecnología para desarrollar energías renovables, en esas islas. Eso toca a Venezuela directamente, pero es una iniciativa que se deriva de esta posición del gobierno norteamericano. También se ofreció una ayuda de mil millones de dólares a los países centroamericanos que están afectados por el problema de la narco-delincuencia, bueno, lo que provoca esas migraciones tan importantes de niños, ¿no?, de centroamericanos que van a Estados Unidos. Y también, sin duda alguna, pues, el presidente Obama ha dicho que va a aplicar lo que definió como paciencia estratégica, que va a ser una política para mejorar relaciones con América Latina a partir de fortalecer los valores, los derechos humanos, los valores propios de la democracia. O sea, que todo eso está dirigido, de alguna manera, a reducir la migración. Claro, y sería como una mirada a América Latina y fortalecer las relaciones, claro. Pero yo destacaría lo que tiene que ver particularmente con Venezuela, con este tema energético y esta iniciativa, que sería una petrocaribe norteamericana, aunque vista de otra manera, ¿no? Sin duda, esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches. Buenas noches.